Mira que al final, lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios De salvarte a ti mil besos, puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro Que me mata, mira que al final, lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios De salvarte a ti mil besos, puedes ser mi salvación Lo que te quiero No, déjame tocarte Una vez más, mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios De salvarte a ti mil veces Que puede ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios De salvarte a ti mil veces Puedo ser mi salvación Estamos en el trabajo Regulo París El nieto del millonario El Pueblo El papayo Vamos a trabajar duro Estúpido a tirar basura ahorita Estúpido a tirar basura 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 Estúpido a tirar basura